Porque no puede ser que desde las 8 de la mañana estemos aquí y sean las 1, casi las 1 de la tarde y hemos comprado todavía. Muy buenas, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a Barrio Oscuro TV. De nuevo volvemos a las calles de Cuba. Con agradecimiento y afecto. Donde la lucha diaria por conseguir alimentos cada vez es una realidad más palpable. Y sí muchachos, ya tocaba vídeo, no nos habíamos olvidado. Y para quienes no lo sepan, gran parte de nuestra audiencia es cubana. Desde las largas colas que siempre vemos hasta productos escasos. Aunque hoy, por lo que veo, no voy a poder comprar. La cruda situación que enfrentan los cubanos por intentar llenar su despensa. Y que siempre está mal, pero de alguna manera siempre pasa algo que la cosa se pone peor. ¿Oigo? Escucha pa' acá. Por aquí te habla la gente molleja de la seguridad del Estado. Te tenemos vigilado y sabemos tus intenciones de meterle un pelotazo en la cabeza al presidente. Pues sí, pero mira... Cállate la boca. ¿Qué se siente tras esperar horas o incluso días solo para comprar los productos más básicos? En este vídeo analizaremos la realidad de Cuba que nos están enseñando los youtubers cubanos. Lo que hay detrás de las restricciones gubernamentales. Y sobre todo la lucha diaria del pueblo cubano. Por acceder a cosas tan básicas como es la comida. Prepárense para sumergirse en esta nueva crónica de la vida cotidiana de Cuba. Donde la cartilla de abastecimiento y el papelito consecutivo son más importantes que nunca. El gobierno tiene restringida la compra de comida acá en Cuba. Que son dos. A través siempre de la libreta de abastecimiento. Para comprar aceite, detergente y otros productos muy básicos para sobrevivir en el día a día. Porque en Barrio Oscuro TV no solo compartimos historias. Sino que también buscamos entender y comprender. A la vez que apoyamos a todos aquellos que enfrentan sus luchas diarias. Mientras las horas pasan y la incertidumbre crece. Las historias se entrelazan en esta espera interminable. Desde el alba hasta el ocaso. Las calles de Cuba se llenan de esperanza. A la vez que de frustración. De sueños postergados. Y necesidades urgentes como es la comida. En medio de la espera. Las conversaciones se convierten en un refugio. Un espacio para compartir experiencias, preocupaciones. Y a veces un destello de humor que alivia la tensión del momento. Entre risas y suspiros. La solidaridad se hace presente. Recordándonos que estamos juntos en esta lucha por sobrevivir. Finalmente llega ese momento tan esperado. Con los documentos en mano. Los primeros en la cola avanzan lentamente hacia la entrada de la tienda. Uno a uno van recibiendo sus productos básicos. El paquete del perrito, el pomo del aceite, el detergente. Pequeñas victorias en medio de una batalla constante y diaria. Con las bolsas en la mano regresan a sus hogares. Sabiendo que por hoy han logrado conseguir lo más necesario para alimentar a sus familias. Pero la lucha continúa. Mañana de nuevo volverán a enfrentarse a las largas colas y las incertidumbres. Con la esperanza de que estas condiciones mejoren algún día. Porque en medio de la adversidad, el pueblo cubano siempre demuestra una vez más su gran resiliencia y su capacidad para encontrar la luz en medio de la oscuridad. Compartiendo lo poco que tienen y encontrando fuerzas en la unión y la solidaridad. Un paquete de perrito, un kilogramo de detergente, un litro de aceite y una libra de picadillo. Esta se hace mensualmente. Como les dije, lo primero que hay que tener es la libreta de abastecimiento. Sin libreta de abastecimiento no vas a poder comprar. Y así concluye otro día más en las calles de Cuba. Donde la lucha por hacer cola para entrar en la tienda es parte del día a día. Y de hecho, tristemente, esto cada vez se pone más feo. Pero antes de despedirnos, queremos dejarles una pregunta para reflexionar. ¿Qué harían ustedes si su país se encontrara en la misma situación? ¿Qué harían ustedes si vivieran en un sistema más corrupto de lo normal? ¿Dónde les cueste tantísimo conseguir lo más básico? Gente del barrio, nos encantaría saber sus opiniones. Déjenos sus comentarios y compartan sus pensamientos con nosotros. Porque aquí, aquí sí les leemos. Y ahora, ¿cómo creen que podríamos mejorar esta situación? ¿Se les ocurre alguna solución? Y de ser así, ¿qué acciones podríamos tomar los que estamos fuera de Cuba para mandar ayuda? Y si han llegado hasta aquí, agradecemos que se dejen un me gusta si el contenido les ha parecido informativo y valioso. Además, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para más contenido variado y diverso. Y por supuesto, compartan este vídeo con sus amigos y gente cercana para seguir apoyando el pequeño canal. Porque juntos crearemos conciencia y trabajaremos en un futuro más justo para todos. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es... Aquí, en Barrio Oscuro TV, nos fuimos. Luego, tienes que tener el carnet de identidad. Finalmente te piden este papelito que aquí le dicen el consecutivo. La verdad, no sé para qué se usa. Si no tienes los tres elementos, libreta, abastecimiento, carnet de identidad y consecutivo, pues no puedes comprar. O sea, más papeleo que para una salida del país. Es una ironía, pero es la verdad. ¡Gracias!